¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Qué lindo! Qué lindo poder hablar con ustedes. Yo con mis niños es mi segundo año, que estoy a cargo de ellos. Yo estoy a cargo de primero a sexto. Soy docente de plurigrado. Cada niño ha recibido en el teléfono de la familia las tareas. No ha sido fácil organizar las guías. Nos ha costado mucho al principio. Mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de revisión, de coyección. En fin, toda la tarea que hacemos siempre, pero el doble, tal vez. Ya lo creo. Nosotros, el aporte que hacemos tiene que ver desde el arte. Más allá de la asistencia que ellos tienen con la necesidad de almorzar, de desayunar y de merendar que se les da, también queremos acercarles el arte. Porque nosotros somos unas convencidas de que nos permite dar respuestas creativas, se les dan nuevas herramientas, se les abre la cabeza. Y además, el arte hace que puedan expresar sus emociones y eso es muy importante. Y en esta época de cómo se están llevando a cabo las clases y esto, a ustedes, les pregunto a todos, ¿les ha pasado que se han enterado de más cuestiones familiares o personales de los niños que antes quizás no les ocurría? Nosotros somos de un pueblito muy chiquito, del sur de Santa Fe, Chañar Ladeado. Chañar Ladeado, sí. Nosotros hacemos todo por WhatsApp y somos familia, ya te digo, porque un papá me dice, bueno, mirá, tengo cinco chicos, está trabajando uno porque el otro se queda cuidar a los chicos, necesitamos ropa de abrigo y hacemos una mini cadena entre todo el grado y, bueno, buscamos de abrigo. Y, bueno, así nos vamos como tendiendo puentecitos entre todos. Los chicos respondieron. Lo positivo, extremadamente positivo, fue que los papás se hicieron cargo de su salud. De la noche a la mañana, ellos tuvieron que hacerse cargo de sus hijos porque no los lograbamos ni que se acercaran a una reunión de la escuela. Y algo que tenemos que resaltar de eso también de las mamás, yo creo que si hay alguien que se va a llevar un galardón en todo esto son las mamás. Y pasa esto de que ellas me llaman a la escondida a veces preguntándome algo, yo tengo sexto grado, imagínate que ya en matemática a veces se complica un poco más los contenidos y que las mamás a lo mejor no recuerdan. Claro, es difícil también poder explicarle algo que no se acuerdan. Claro, me podés explicar así, yo le explico, digo, a mí eso, para mí eso es maravilloso porque en otra época o en otro momento, en otras situaciones, eso no lo hubiésemos logrado. Algo positivo también de la relación generacional que también muchas veces ha estado, no, estaba una cosa en un lado, la otra en otra. Y esto, el de unir los saberes, el de poder aprender, o sea, aprender a escucharnos, a la aceptación, al descubrir que el otro tiene un saber que yo puedo desarrollar, pero que no lo tengo, aceptar que no lo tengo. Claro. Entonces, eso también, eso también es enriquecedor. Exactamente.